Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con JCH Canal Digital. Estamos en una nueva emisión del informativo del mediodía para traerles las mejores noticias de Sevilla y el acontecer regional y nacional. David, muy buenas tardes y contémosle a la comunidad sevillana de qué se trata este toque de queda. Juan Guillermo, seguidores, muy buenas tardes. Efectivamente, ayer en nuestra transmisión del mediodía hablábamos de un toque de queda que podría haberse dado en nuestro municipio. Fue una sugerencia que hizo el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior respecto a los municipios que tenían cierto porcentaje en la ocupación de camas UCI. Y muchos de nuestros seguidores se preguntaban qué medidas tomaría la alcaldía municipal, puesto que nadie sabe, o al menos nosotros, los ciudadanos, no sabemos qué porcentaje de camas UCI está ocupado en nuestro municipio, cuántas camas tenemos. Pues bien, al respecto de esto, la alcaldía anoche se pronunció diciendo que habría un toque de queda que abarcaría nuestro municipio desde hoy, 8 de enero, hasta el próximo 12 de enero. Este toque de queda decretado por la alcaldía tendría las 46 excepciones que están establecidas en el decreto 1076, un decreto presidencial que fue despedido en julio del año pasado. De estas 46 excepciones, hay excepciones bastante importantes para enfatizar a esta hora y es que para realizar actividades como la adquisición de bienes y servicios, el pago de bienes y servicios o demás, solo pueden realizarlas una persona por núcleo familiar. Entre estas excepciones también están obviamente las típicas del personal de salud, personal perteneciente a entidades importantes que podrán circular libremente en nuestro municipio hasta ciertas horas. Cabe destacar además que se pueden realizar viajes entre municipios hasta donde se tiene conocimiento, pero cada vez que usted vaya a dirigirse hacia otro municipio, tendrá usted que actualizarse a las normas que allí se hayan tomado, qué medidas, por ejemplo, de pico y cédula, de toques de queda, cuáles son los horarios en los que usted puede movilizarse libremente por el lugar a donde vaya a dirigirse. Eso es como decía David al inicio del informativo, un toque de queda con 46 excepciones. Las personas pueden salir a hacer mercado, uno por familia, se puede asistir a los templos religiosos. Igualmente está permitido que las personas, esto es muy importante, se va a poder hacer atención en mesa en los restaurantes y cafeterías. No hay ley seca para este fin de semana. Las personas que tienen reservas en hoteles van a poder viajar. Juan Guillermo, cabe además destacar porque muchas personas piensan que el toque de queda es algo que se acaba, por ejemplo, si empieza a las 7 se acaba mañana y a las 5 de la mañana y vuelve a retomar mañana a las 7 de la noche. El toque de queda es una medida que va continua desde hoy, es continua hasta el 12 de enero, que es el martes. Es algo que no es pausado, es continuo, así que las 46 excepciones y todas las medidas a tomar por la alcaldía municipal son continuas desde hoy hasta el próximo martes. Cabe además destacar que muchas personas se preguntan si se pueden viajar entre municipios, como lo decíamos al principio, el informativo sí se puede viajar, pero deben saber que al municipio al que se dirijan deben conocer las medidas que allí se tomen, medidas de pico y placa, medidas de pico y cédula, horarios de entrada, horarios de salida al municipio, qué se puede hacer, por dónde se puede transitar, todas esas cosas debe usted conocerlas antes de salir de viaje. Muy bien, entonces, esa es la información, vamos a ver si ya se retoma lo que dice el alcalde municipal allí desde su despacho. No, nuevamente vuelve y se cae la señal de allí. Bueno, continuamos entonces con información de Sevilla para este informativo del día de hoy. Hola y bienvenido a Two Teacher Online. Mi nombre es Alejandro, soy un profesor certificado en inglés. Hola y bienvenido a Two Teacher Online. Mi nombre es John Núñez y tengo un profesor de bachiller en inglés. Muy bien, continuamos con información de Sevilla. Una petición está siendo elevada a la empresa Acuavalle por parte de un grupo de ciudadanos que tienen inconformidades por las tarifas que esta empresa tiene en el municipio de Sevilla. Además, por el tema de los alcantarillados que tanto se ha hablado en el municipio y que tanto afectan las vías de la localidad. Hablamos con Óscar Fernando Mora, quien es uno de los que está liderando esta petición a la empresa Acuavalle. Pues el tema es el siguiente, Guillermo. Básicamente lo que queremos es mostrar nuestra inconformidad como líder y como comunidad, digamos, como ciudadano en el tema, digamos, de Acuavalle. Porque básicamente Acuavalle es una empresa que viene sufructuando el municipio y de hecho el alcantarillado. Entonces necesitamos realmente que también considere pues la posibilidad de parte, digamos, de ellos como empresa que se hagan responsables del tema del alcantarillado. Porque llevan cobrando muchos años alcantarillado, vertimiento y vertimiento al alcantarillado, dos vertimientos y vemos que el alcantarillado es del municipio y lleva más de 50 años de uso. Entonces lo que le estamos pidiendo, por favor, es que en lo pertinente también se ocupen de esa necesidad tan apremiante para nuestros sevillanos. Básicamente vemos que en la galería, que la parte, digamos, de la quebrada San José es una quebrada que viene causando muchos daños, socavando prácticamente parte del municipio. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? O de forma, digamos, como ciudadano exigiendo. Estamos exigiéndole básicamente la canalización de la quebrada San José. Estamos exigiéndole básicamente una planta de tratamiento. Estamos exigiéndole básicamente que cuando hacen, digamos, dan los permisos para que saquen los alcantarillados de las viviendas, el municipio hace su tarea, hace su trabajo, hace las pavimentaciones con muy buen material, muy bien hechas. Y vemos que luego hacen unos retazos aterradores y lo que hacen es dañar el pavimento que el municipio ha trabajado. Por otro lado, pues queremos, vamos a recoger más de 2.000 firmas, si Dios quiere, y vamos a replantear esta acción popular contra Cuavalle de manera, digamos, muy respetuosa. Aclaro, el servicio que presta Cuavalle es un servicio excelente en términos, digamos, de servicio, muy bueno. Pero sí tenemos que dar, digamos, nuestra voz de inconformidad como líder, digamos, en el tema, digamos, de lo que estamos pidiendo. Para la ley, es un secreto que usted es un actor político, usted ha sido candidato a la Cámara, Sí, señor, sí, señor. Consejo, ¿cómo asegurarle a los sevillanos que esta lucha que usted está haciendo, que es muy válida, no es una lucha con intereses políticos, sino verdad, por defender los intereses de la sociedad? Lo que pasa, Guillermo, hay una cosa, que cuando uno tiene sentido de pertenencia, el tema no es político, porque la política, yo no hago lo que hace el politiquero, que simplemente busca votos a la hora de las elecciones, pero yo vengo haciendo un trabajo continuo de más de nueve años, he hecho obras, he sacado proyectos como la iluminación Sevilla-La María, le he sacado adelante como líder social, como líder cívico. ¿Qué queremos buscar o qué queremos? Realmente lo que buscamos es un desarrollo colectivo hacia la comunidad, mejores oportunidades, donde realmente haya un liderazgo limpio, diferente para todos los sevillanos, sin necesidad de estar pensando en políticas de ninguna clase. Estamos ahora trabajando por la comunidad. Si alguien quiere ayudarle a recoger las firmas, ¿cómo se contactan con usted para ayudar? Claro que sí, claro que sí, Guillermo, muchas gracias por la pregunta. Claro, pues se pueden contactar al número telefónico 310-756-8634, porque vamos a llenar más de dos mil firmas si Dios quiere y necesitamos el apoyo de toda la comunidad, porque eso es para un bien común. Como le digo, no estamos hablando de beneficios personales, sino colectivos. El Balcón de Lola, restaurante bar, los mejores platos tradicionales, preparados sin ollas de barro para darle un toque familiar. El Balcón de Lola, la mejor atención para que usted se sienta como en casa. Ven, estamos ubicados a pocos metros de la iglesia de Tres Esquinas. Además, contamos con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Salones amplios para atenderlos a todos. ¿Qué esperas? Haz reservaciones al 313-253-8021. El Balcón de Lola, restaurante bar. Continuamos con información de Sevilla. Comenzando este año, nosotros hicimos una nota sobre el lote que está ubicado frente al polideportivo El Pinar y que se había convertido en nido de delincuentes, además en un sitio para arrojar escombros y basura y eso generaba inconformidad en la comunidad. Bueno, después de esa nota que publicamos en JCH Canal Digital, quedó una inquietud muy importante en el municipio y la buena noticia es que ya ese lote hace parte de los predios del municipio de Sevilla y podrá ser incluido para la construcción de vivienda. Hablamos con Miguel García, secretario de Planeación Municipal, quien nos cuenta cómo se ejecutará entonces este proyecto de vivienda en Sevilla. Un gran saludo para la comunidad sevillana, para ti JCH, así es. Tenemos un predio nuevo, una transferencia que nos da el Ministerio de Vivienda de un predio muy importante que es el que tenemos aquí en la parte de atrás y un nuevo predio para estos proyectos de vivienda que venimos desarrollando desde la oficina de planeación en cabeza de nuestro alcalde Jorge Palacio. Ya son tres proyectos de vivienda los que vamos a empezar a desarrollar nosotros en este gobierno y esperamos al final de este cuatrenio tener al menos 400 soluciones de viviendas para todos los sevillanos, 400 soluciones nuevas que van a ser para sevillanos que no tienen vivienda y que vamos a poder reducir el déficit de vivienda y esa burbuja inflacionaria que tenemos en nuestro municipio. Gran noticia para los sevillanos, muchas administraciones lo habían intentado adquirir y enhorabuena llega en cabeza de nuestro alcalde Jorge Palacio la transferencia de este predio que hacía parte de los predios del INURBE y que ahora administraba el Ministerio de Vivienda y que con una gran gestión a través del Ministerio de Vivienda y con ayuda de todos los funcionarios del Ministerio y del equipo de trabajo de la oficina de planeación tenemos esta gran noticia para todos los sevillanos. Bueno, hay ya un proyecto, como usted lo dice, de 400 viviendas ¿este proyecto alcanza a sumarse a ese tema para los subsidios del Ministerio o faltan procesos o trámites por darse para poder que se habilite este lote? Este lote pues ya tiene habilitación urbana no entra dentro de estos proyectos nuevos que teníamos el año anterior que eran el Matadero y en la Inmaculada porque este proceso ya inició, ya tenemos un gran avance en este proceso ya tenemos elegido el socio para la unión temporal para poder desarrollar este proyecto de vivienda en estos dos primeros lotes pero vamos a empezar a trabajar arduamente en este año para que este mismo año, este lote que tenemos aquí atrás se sume a esos grandes proyectos de vivienda que queremos para todos los sevillanos. ¿Qué tipo de vivienda se construiría aquí? ¿Vivienda de interés social, interés solidario? La intención aún no está definida, qué proyecto podemos desarrollar pero la intención es que sea un gran proyecto de viviendas con un gran precio para poder que las personas puedan adquirir estas soluciones habitacionales lo más pronto posible porque algo que sí es cierto es que estamos por encima de la media nacional del déficit de vivienda y queremos empezar con unas metas muy muy importantes que tiene nuestro alcalde Jorge Palacio para desarrollar vivienda. En el mundo y su belleza encuentras todo lo que necesitas para verte y sentirte hermosa maquillajes y productos para el cuidado capilar, facial y corporal de las mejores marcas y a los mejores precios visítanos en la calle 52 número 4950 en seguida de la EPSA servicio a domicilio en el 312-883-1985 continuamos con información de Sevilla bueno, ustedes han visto una publicidad que estamos pasando a través de JCH Canal Digital y es de la plataforma Tu Teacher Online con esta plataforma JCH Canal Digital ha hecho una alianza y vamos a empezar a tener una vez por semana una noticia en inglés para promover a nuestro municipio a nivel internacional que buscamos destacar esas cosas bellas de Sevilla y estas notas se van a hacer en inglés una vez por semana para que ustedes nos ayuden a difundirla compartirla y que en el exterior conozcan más de Sevilla y puedan llegar turistas al municipio de Sevilla pero ¿qué es Tu Teacher Online? esta empresa con la que hemos hecho esta alianza hablamos con Alejandro Aranzazu el CEO de esta empresa quien nos cuenta más sobre Tu Teacher Online Tu Teacher Online es una empresa educativa que a través de plataformas en línea busca llevar a las personas educación de alta calidad y con estándares internacionales al alcance de toda la comunidad Bueno, Tu Teacher Online es una empresa de educación en línea que es diferente a virtual dado que hay una interacción sincrónica con los profesores pues que son profesores de muy alta calidad profesores con renombre internacional con muchísimas acreditaciones y sobre todo con muchísima experiencia en pedagogía y en su asignatura como tal pretendemos acercar el conocimiento el conocimiento de una forma muy entretenida muy pragmática teniendo en cuenta que el turismo internacional está buscando nuevos destinos y Sevilla se está preparando para ser receptor de los mismos Tu Teacher está ofertando cursos básicos de inglés a muy bajos costos entendemos el gran protagonismo que tiene el eje cafetero y que tendrá Sevilla muy próximamente que ya lo vimos en el Quindío, en Rizaralde y en Manizales con respecto al turismo, turismo nacional e internacional en donde claramente el segundo idioma, el inglés es fundamental para que este motor de la economía pues ande de una manera fluida, rápida y contundente para que así la generación de empleos y las oportunidades para todas las personas sean mucho más accesibles Si bien existen diferentes ofertas académicas en la red son muchos los factores que diferencian a Tu Teacher Online de los demás Bueno, fundamentalmente la diferencia que tiene Tu Teacher Online con otros institutos o otras plataformas académicas es que aquí garantizamos, número uno la idoneidad de los profesores con una gran pedagogía y con la ayuda de unas plataformas que nosotros tenemos como parte del curso que potencian, que capacitan a las personas para que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje y el costo del curso por mes es de 120 mil pesos en donde accedes a 12 clases tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche entonces es muy conveniente tiene un precio muy accesible y por último es de altísima calidad queremos acercar la alta calidad que existe en las ciudades en Bogotá, donde la mayoría estamos donde estamos radicados todos allá en Medellín, en Cali acercarlos a este mundo maravilloso del aprendizaje de verdad con precios competitivos, profesores competitivos y con una virtualidad que nos permite hacerlo desde cualquier sitio, en cualquier momento el próximo 13 de enero iniciarán los cursos de inglés para principiantes en los niveles 1 y 2 y las personas que deseen inscribirse pueden hacerlo ingresando a la página web tuteacher-medio-online.com y separar su cupo Estanquillo Distrito y Todo los mejores vicores nacionales aguardiente blanco ron viejo de caldas cervezas bien frías y una gran variedad de confitería y pasabocas además en Distrito y Todo encuentras corresponsal bancario Bancolombia y apuestas deportivas Estamos ubicados en la carrera 50 número 5108 frente al Palacio Municipal Servicio a domicilio en el 312-777-0125 Te esperamos en Distrito y Todo, Sevilla Continuamos con información de Sevilla y el pronóstico del tiempo para el día de hoy Fernando Bueno, tenemos el pronóstico del tiempo para Sevilla el día de hoy y según el idea hoy vamos a tener un día nublado un cielo nublado el día de hoy la temperatura en promedio para Sevilla será de 21 grados centígrados y pues tendremos una temperatura que desde la una de la tarde se tenían 23 grados centígrados y esta temperatura bajará hasta las 10 de la noche donde se tendrán 18 grados y pues ya ustedes ven a lo largo de las horas que se ve el sol y en algunos casos dos goticas no se ven muchas porque es que como siempre digo nunca se descarta la posibilidad de que haya lluvia aunque la posibilidad del día de hoy es baja hoy tenemos una posibilidad del 19% tendremos un buen clima y pues una temperatura por medio de 21 grados centígrados quiere decir que es una buena temperatura a pesar de que se vea una u otra que otra una que otra nube en el cielo tendremos un buen clima el día de hoy y una posibilidad baja de lluvia que es el 19% ese es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de enero Continuamos con información importante a propósito de todo este tema de toques de queda y la movilización de los ciudadanos por las vías como les decíamos al principio hay mucho todavía turista en la localidad hay una digamos vamos a hablarles un poco sobre cómo pueden viajar las personas y qué deben hacer para poder salir de los diferentes municipios Natalia Juan Guillermo seguidores muy buenas tardes el ministro el ministerio de transporte dio a conocer cómo va a ser el movimiento este puente festivo que por cierto es el primero del 2021 y el último de las festividades navideñas pues bien aclaramos que cualquier persona puede movilizarse en carretera siempre y cuando esté entre los horarios y las restricciones que tiene cada municipio o cada departamento la ministra de transporte Ángela María Orozco hace un llamado para todos los conductores la cual es mantener una mayor concentración y una velocidad moderada igualmente la agencia nacional de seguridad vial junto con el apoyo de la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional CETI dicen que tienen activos 14 puntos seguros ubicados en la carretera de Atlántico Antioquia Boliva Boyacá Cundinamarca Nariño Quindío Santander Norte de Santander Valle del Cauca Sucre Cesar Magdalena y Tolima en ellos los conductores pueden recibir asistencia técnico mecánica gratuita y algunas orientaciones para prevenir el contagio del COVID-19 asimismo también habla para la revista semana y hace recomendaciones a los ciudadanos de consultar asterisco 767 para conocer los estados de las vías Juan Guillermo Muy bien entonces esta información muy importante a propósito de todas esas medidas y pues han llegado algunas preguntas que tienen la inquietud de la comunidad respecto a la medida de toque de queda y lo que dijo el alcalde municipal una de ellas nos preguntan que hasta qué horas van a cerrar o van a estar abiertos los locales comerciales a partir del que entra en vigencia el toque de queda pues bien mañana los locales comerciales estarán abiertos hasta las 8 de la noche así que las personas que tienen que hacer diligencia compra lo van a poder hacer hasta ese horario de las 8 de la noche entonces todos los días del toque de queda ¿qué preguntas más tenemos hasta ahora David? Juan Guillermo la señora Ludivia Mosquera nos dice buenas tardes ¿cómo hacemos para postularnos para la vivienda donde nos dan la información necesaria? las postulaciones para vivienda e interés social se hacen a través de las entidades bancarias allí les hacen a ustedes un estudio para ver si son acreedoras o no de subsidios de vivienda y demás la señora María Londoño nos dice buenas tardes ¿por qué la secretaría de gobierno no atiende las quejas que presenta la comunidad respecto a las aglomeraciones de las veedas? ¿a quién se debe acudir? estas personas tienen temor de contagio muy bien entonces esas son las inquietudes preguntas que llegan a esta hora y pues también comentarios que hace la gente a través de nuestro fanpage muy bien continuamos con información regional una triste noticia dio a conocer el alcalde de Cali y se trata de un joven que intentó suicidarse al enterarse que contagió a sus abuelos de COVID-19 David así es Juan Guillermo seguidores según el alcalde se trata de un adolescente que se fue de fiesta sin el permiso de sus padres y luego llegó a la casa con síntomas de COVID-19 pero nunca lo reportó al parecer por vergüenza según el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina el adolescente infectó a sus abuelos quienes están en delicado estado de salud en la unidad de cuidados intensivos y el joven tuvo un intento de suicidio por esta situación es una verdadera tragedia porque los adolescentes que van a fiestas privadas están llevando el virus al seno del hogar y están afectando al ser más querido asimismo el alcalde dijo que el adolescente comenzó a sentir fiebre perdió el olfato pero no avisó porque le dio pena luego infectó a su abuela una adulta mayor de 83 años y a su abuelo un adulto mayor de 75 años quienes ahora luchan por sobrevivir en una cama de unidad de cuidados intensivos el mandatario de los caleños manifestó que los jóvenes de la ciudad pueden esperar entre 3 a 4 semanas para asistir a fiestas mientras que se supera el segundo pico de la pandemia por COVID-19 añadió el mandatario de lo siguiente nada les va a pasar a esos jóvenes si no van a la fiesta por 2, 3 o 5 semanas mientras pasamos esta emergencia entre tanto en la capital vallecaucana se van a realizar operativos especiales durante el fin de semana con Puente de Reyes en el cual fue implementado el toque de queda extendido porque hay alertas sobre convocatorias a fiestas ilegales a través de redes sociales y las autoridades esperan que la comunidad denuncie este tipo de casos a la línea de policía 1, 2, 3 muy bien continuamos con información a propósito del COVID-19 y es que el Ministerio de Salud dio a conocer que ya se han presentado mutaciones del COVID-19 en nuestro país David seguidores hace un par de semanas vimos como el COVID-19 mutó en el Reino Unido una nueva mutación que presentaba un 70% más de contagio que la mutación actual y el día de ayer Marta Ospina directora del Instituto Nacional de Salud dio a conocer que la SARS-CoV-2 que es la productora del COVID-19 tuvo una mutación en nuestro país esta mutación es totalmente normal al igual que todos los organismos vivos en el planeta mutan cambian y hasta donde se tiene conocimiento la mutación que hay en nuestra nación no tiene un comportamiento extraño y sigue siendo un genoma característico que de hecho fue hallado desde marzo del 2020 aunque no se había hecho público hasta el día de hoy en nuestro país hay 21 linajes de la SARS-CoV-2 que es como lo dije la productora del COVID-19 y el llamado que hace el presidente de los colombianos Iván Duque es a que no abandonemos los protocolos de bioseguridad dado que a pesar de que el COVID muta constantemente la forma de prevenirlo de evitar el contagio sigue siendo los mismos protocolos establecidos por el gobierno nacional y la organización mundial de la salud el lavado constante de manos la desinfección el uso correcto del tapabocas y el distanciamiento social muy bien esa noticia pues importante una mutación que se presenta en Colombia del COVID-19 bueno Fernando usted siempre nos trae una nota curiosa para los viernes de que se trata la nota de hoy bueno Juan Guillermo compañeros de mesa y para todos los seguidores del informativo el mediodía más que una noticia curiosa es una noticia médica y se trata en efecto del triángulo de la muerte y es un área que se encuentra desde las esquinas de la boca hasta la parte alta del puente de la nariz justo en el centro de ese triángulo bajo la superficie de la piel está el seno cavernoso que alberga los nervios esenciales y los vasos sanguíneos que llevan la sangre al cerebro por lo visto debido a la naturaleza especial del suministro de sangre a la nariz y el área que la rodea es posible que las infecciones en esta zona se propaguen directamente al cerebro causando trombosis meningitis o abscesos cerebrales quizás deberíamos tomarnos este riesgo más en serio sobre todo después de escuchar a la doctora Sandra Lee es una famosísima dermatóloga ella vive en los ángeles y es conocida como la doctora Pimpel Popper y ella dice que si alguna vez se tiene un grano infectado en esta zona la infección tiene una distancia más corta para llegar al seno cavernoso y pues propagarse hasta el cerebro ella dijo esto en una entrevista a un medio especializado americano y dijo también que si la infección de un grano en esta zona se extiende existe un riesgo potencial de ceguera o accidente cerebro cardiovascular y aunque no existe riesgo de muerte como afirman algunas personas o algunas revistas si es delicado y ya vieron ustedes un accidente cerebro cardiovascular puede producir una parálisis puede producir ceguera meningitis y otros males entonces es delicado cuando uno tiene granos o barros o espinillas en esta zona es mejor lavarse con agua y jabón y tenerlos cuidados pero no estriparse y más bien acudir a un médico esa es entonces la noticia benedica para el día de hoy muy bien continuamos con información Fernando contémosle a los sevillanos que actividades que se celebra un día como hoy un día como hoy 8 de enero de 1985 en Colombia el presidente Belisario Betancur y el movimiento guerrillero M19 firman un acuerdo de alto al fuego que termina en principio con los combates en el sudeste del país el 8 de enero de 1996 en los Estados Unidos UNICEF exige a China explicaciones urgentes por la muerte de miles de niños en orfanatos el 8 de enero de 2016 el narcotraficante Chapo Guzmán es recapturado en la ciudad mexicana de los Mochis Sinaloa después de su fuga de la cárcel en verano del 2015 y el 8 de enero de 1935 nace el cantante estadounidense conocido como el rey del rock and roll Elvis Presley fue muy famoso y fue conocido como el rey o el rey del rock and roll y murió posteriormente en 1977 todo esto sucedió un día como hoy muy bien estamos llegando al final del informativo para el día de hoy a ustedes muchísimas gracias por su sintonía de una emisión hoy un poco más larga una emisión de una hora teniendo en cuenta pues esta importante alocución del alcalde municipal le recordamos nuestra invitación para que se suscriban a nuestro canal de youtube activen la campanita para que reciban todas las notificaciones igualmente para que le den me gusta a nuestra página en facebook jch canal digital y compartan este enlace para que les llegue a muchas más personas y se den cuenta de todas las noticias de nuestro municipio muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos mañana en una nueva emisión del informativo del mediodía y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! Estamos ubicados a pocos metros de la iglesia de tres esquinas. Además, contamos con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Salones amplios para atenderlos a todos. ¿Qué esperas? Haz reservaciones al 313-253-8021. El Balcón de Lola, restaurante bar.